Hola de nuevo, hoy ponche de frutas o caliente como le llaman en algunas regiones de Guatemala. Es una deliciosa bebida de frutas que se disfruta en Guatemala especialmente en la época navideña y es muy sencilla de hacer así que hoy quiero compartirle la receta. Vamos a empezar lavando bien una piña, entre más verde esté es mucho mejor y la lavamos muy bien ya que vamos a utilizar la cáscara. Vamos a cortarle los extremos primeramente ya que estos los vamos a desechar. Esta piña como ven ya está un poco madura de acá, de esta parte, pero no importa, entre más verde esté su piña es mucho mejor. Ven estos dos puntitos negros, vamos a tomarlos de guía para poder cortar nuestra piña y así va a quedar libre de esos puntitos. Vamos a hacer los cortes en todo alrededor de la piña y cuando ya la tengamos lista vamos a guardar las cáscaras y vamos a partirla por la mitad. El centro de la piña o el corazón tampoco nos va a servir, así que le vamos a hacer cortes a los lados como para formar un cuadro en el centro y de esa manera le vamos a retirar el corazón y también lo vamos a desechar. Y ya podemos partir nuestra piña en los pedacitos que querramos. Luego en una olla, en esta me caben solo 3 litros de agua, así que es lo que le pongo, pero si ustedes pueden ponerle más, le ponen más. Agregamos las cáscaras de piña, una raja de canela, un clavo de olor y unas 4 pimientas o pimientas gordas como le dicen en Guatemala. Le agregamos una taza de azúcar y ahora lo vamos a cubrir y vamos a dejar que hierva durante aproximadamente unos 15 minutos y vamos a retirar las cáscaras de la piña junto con el clavo y las pimientas. Lo único que vamos a dejar en la olla es el agua y la canela. Le empezamos a agregar nuestras ciruelas, que es aproximadamente una taza de ciruelas, una media taza de pasas. Le agregamos, en este caso le estoy poniendo plátano, papaya, la piña, por supuesto no puede faltar, unas manzanas, pero ustedes pueden agregarle otras frutas como coco, uvas, lo que ustedes deseen. Le agregamos una cucharadita de sal, lo cubrimos y vamos a dejar que hierva durante unos 45 minutos. Vamos a probar que esté bien sazonado a nuestro gusto. Si le hace falta agua, porque se le consumió, pueden ponerle agua, le van poniendo de poco en poco. Esto suelta bastante sabor, así que no se preocupen de irle poniendo más agua. Entre más tenga, van a tener mucho más ponche. Así que queda súper delicioso. Espero que les guste y lo preparen en esta Navidad y lo disfruten con toda la familia. Hasta la próxima. Bye.